La Alcaldía de Bucaramanga continúa gestionando ayudas para las personas que más lo necesitan en nuestra ciudad. Estamos haciendo entrega de 7.500 bonos virtuales a población identificada en condición de vulnerabilidad. Esto lo estamos haciendo en alianza con la Fundación Santo Domingo, con la Cámara de Comercio, con la ANDI, con ProColombia y con nuestro aliado, el Banco de Alimentos. La idea es que con este bono la gente pueda comprar alimentos, artículos de aseo y lo pueden redimir hasta el 23 de julio. Lo estamos haciendo bien, sigámoslo haciendo bien.